Mediante un comunicado, la UNESCO informó que los restos de una carabela que fueron hallados frente a las costas de Haití no pertenecen a la Santa María, la embarcación con la que Cristóbal Colón viajó a América en 1492. De acuerdo con los últimos datos, los restos encontrados pertenecen a un periodo más tardío, por lo que no corresponderían a la Santa María. El informe fue realizado en Cabo Haitiano, en el norte del país, entre el 9 y el 14 de septiembre por expertos en protección del patrimonio subacuático.